¡Cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil! ¡Cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil! ¡Que voy a matar más iris, que voy a matar más iris! ¡Que voy a matar más iris, que flores tienen mayo y abril! ¡Que voy a matar más iris, que flores tienen mayo y abril! ¡Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! ¡Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón! Caballero en su caballo, viene don Carlos, ¡ay qué primor! La boina flotando al viento, y entre sus manos lleva una flor Es la reina Margarita, de Parma la más bonita ¡Entre las flores bonitas y entre las reinas es la mejor! ¡Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción! ¡A defender la bandera de don Carlos de Borbón!